familia bonita señora linda cómo están feliz lunes que tenga una semana excelente les tengo una receta deliciosa vamos a preparar unas pechugas rellenas de espinaca junto con champiñones va a hacer una receta para dos personas o bueno van a poder utilizar aquí ustedes es para dos cuatro le doblan los ingredientes vamos a utilizar primero para preparar el relleno de estas pechugas vamos a utilizar una bolsa de espinaca o lo que equivale a 350 gramos esa espinaca la lava la tiene limpia y listo ahorita vamos a continuar con ella vamos a utilizar 200 gramos de queso crema vamos a utilizar 200 gramos de queso monterrey tenemos un ajo ya picado diente de ajo picado y tenemos un puñito de sal medio caballito de aceite de oliva y aquí tengo las los champiñones es champiñones tengan los preparados ustedes los puede coser o utilizarlos de lata como usted desee y vamos a empezar con la primer parte para yo ganar tiempo con ustedes que estoy haciendo tengo nuestras espinacas que hice literal están solamente están picadas nuestras espinacas tomé todas las espinacas la pique voy a colocar nuestro queso crema en lo que yo voy a hacer el queso crema voy a colocar 10 segundos 10 segunditos al microondas a que nuestro quesito también vaya tomando forma que voy a hacer incorporamos el medio caballito de aceite de oliva tomamos también nuestro diente de ajo y nuestra sal vale esto está la sal es el puño de sal diente de ajo vamos a colocar nuestros champiñones les dije ya los tengo listos colocamos los champiñones y que voy a hacer en esta primer parte vamos a revolver todo tienen ustedes que en la primer parte revolver integrar todos los ingredientes que queden muy bien mezclados va para que quede una masa esa masa de quedar todo perfectamente integrada yo ahora me quedo integrando toda nuestra mezcla nuestro relleno y nos vemos en un ratito para continuar con la seguridad familia que fue lo que hicimos tomé el queso que les dije los 10 segundos y ya lo incorpore a nuestra mezcla tomó nuestra mezcla vean nuestra mezcla ya está y vamos a rellenar la pechuga aquí que hago tomamos un poco de nuestra mezcla vale que hacemos ponemos nos vamos a ayudar de unos palillos depende del corte que se tenga en el pollo aquí nosotros tomamos un palillo vamos a usar nuestra pechuga vamos a cruzar otra vez de este lado otra aquí y vamos a cruzar último palillo de este lado ok que voy a hacer voy a tomar ya yo ya tengo mi sartén ya lo tengo caliente voy a tomar mi sartén y voy a colocar ya la pechuga entonces esta pechuga va de este lado qué van a hacer familia van a darle una cocción de ambos lados cierren por favor tapen el sartén déjenlo ustedes alrededor de unos cinco minutitos el pollo recuerden que tiene que estar bien cocido y vamos a dejarlo y lo vamos a voltear vamos a dejar que cose muy bien un par de minutitos 4 o 5 minutos le damos la vuelta se pueden ayudar de unas pinzas pueden ayudar de lo que ustedes requieran y le dan la vuelta que hice también yo para adelantar yo ya tengo preparada nuestra pechuga final vean queda una pechuga deliciosa le monté un espejo de una salsa ya con tomates la salsa que usted quiere ocupar queda nuestra pechuga bien cocida es un platillo muy rico es un platillo que van a quedar bien con todo mundo y les mando un gran abrazo mis redes sociales rodrigo.figueroa.mx nos vemos el siguiente lunes que tengan excelentes cocinadas y buena semana por la mañana